Desde la municipalidad estamos trabajando, estamos asistiendo a todas las familias que viven del río hacia el sur, que es la zona afectada que tenemos hoy por no estar recibiendo el caudal necesario en la Aguada 2. Estamos asistiendo con 40 camiones, han sido cedidos desde los bomberos de la policía, bomberos voluntarios, el ente de control de ruta, vialidad provincial. No, no hace falta solicitarlo porque directamente hemos asignado de dos a tres camiones por barrio. Van a ser los mismos camiones en los mismos barrios. ¿Intentamos para qué? Para que la gente los conozca. Es gratuito y estamos saliendo todos los días, a las 6 empiezan a cargar, están saliendo los camiones a partir de las 7 y están hasta las 10 y media, 11 de la noche. El agua no es potable porque es de una galería filtrante que tiene la municipalidad al lado del río San Luis. Para aseo personal, si querés tomarla, tendrías que hervir y echarle alguna gotita de lavandina, obviamente, pero no es agua potable, ya que no estamos dando abasto con las plantas como para poder llenar estos camiones con agua potable.